Esta factura, pagaréis vosotros, la deuda no es vida, os sacaremos a todos, probaréis vuestros lodos, a guerra se herida, probaréis vuestra medicina. ¿Dónde está la gracia, maldita piedra, que te vistes perder, mil vueltas atrás, antes de empezar, sin amar, ni dar, como te aprendes? ¿Dónde está la gracia, maldita piedra, que te vistes perder, mil vueltas atrás, antes de empezar, sin amar, ni dar, como te aprendes?